Cómo aumentar tu seguridad, cómo sentirte una mujer más segura de sí misma, una mujer que confía más en ella, en sus capacidades, en sus habilidades, una mujer capaz de lograr cualquier cosa que ella se propone, una mujer que no se deja intimidar ante ninguna mujer ni ante ningún hombre, una mujer que pisa fuerte, una mujer que vive intencionalmente. Hoy te voy a compartir seis cosas que me han ayudado a mí a aumentar mi confianza en mí misma y que hoy voy a compartir contigo para que tú también lo logres, mujer. Si a mí me hubiesen dicho, chicas, hace unos años que yo iba a hacer videos, que iba a hacer conferencias, que iba a hacer eventos, que iba a ser mentora, que iba a liderar un grupo de mujeres, yo no me lo hubiese creído jamás. Pero todo es un proceso. Tanto es así, chicas, que cuando yo empecé a grabar videos, yo no era capaz de volver a ver mis videos. Yo grababa un video, lo editaba, lo publicaba y no lo veía más. Ahora no. Ahora ustedes saben yo qué hago de vez en cuando. Vengo a mi canal, me pongo a ver videos viejitos y hasta vuelvo y aprendo de mí misma. Y me encanta, me encanta, me encanta volver a ver mis propios videos. Así que el primer consejo que te voy a dar, mujer, es que disfrutes tu proceso. Como te dije, yo no soy ni de cerca la mujer que era, pero todavía tampoco soy la mujer que quiero ser. En unos años voy a mirar este video y voy a pensar algo distinto sobre mí. Entonces disfruta tu proceso. Miren, yo me estoy tomando un juguito verde, porque yo tomo un juguito verde todas las mañanas. Les voy a hacer un video sobre eso, chicas. Si quieren, díganme aquí abajo en los comentarios si quieren que les haga un video compartiéndoles todos mis productos, todas las cosas que yo tomo, todos los productos naturales que utilizo para sentirme bien, verme bonita, sentirme bonita, sentirme llena de energía. Díganme aquí en los comentarios. Segunda cosa, mujer, que si tú aplicas solo este truco, ya tú vas a tener grandes, grandes resultados. Tú tienes que acostumbrarte, mujer, a ser una persona que se exige a sí misma más de lo que te exigiría cualquier otra persona. Nosotros crecemos en una sociedad donde siempre necesitamos gente que nos esté diciendo lo que tenemos que hacer. Porque cuando somos niños, pues son nuestros padres los que nos dicen qué tenemos que hacer. En mi caso era mi mamá. Mi mamá me enseñó grandes valores, cosas bonitas de la vida y en gran parte yo soy quien soy gracias a ella. Pero yo también aprendí a siempre tener gente detrás de mí para hacer las cosas que yo tenía que hacer. Cuando yo decidí lanzarme con mi propia idea de negocio, yo me di cuenta, pues lo que más me motivaba era ese deseo de libertad, ¿verdad? Pero esa libertad también viene acompañada de mucha responsabilidad porque no tienes a nadie que te diga qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, en un empleo convencional, la gente tiene un jefe, tiene un supervisor, tiene gente que está ahí asegurándose de que las cosas se hagan. En mi caso yo no tengo a nadie superior a mí. Por el contrario, tengo gente por debajo de mí. Entonces tengo que tener mucha más disciplina para liderarme a mí misma y para poder liderar a aquellas personas. Entonces eso, mujer, exígete muchísimo a ti misma. Y si tú te exiges a ti misma más de lo que cualquier otra persona te exigiría, entonces tú lo vas a lograr. Tú vas a aumentar inevitablemente tu confianza en ti misma, tu seguridad en ti misma. Y yo te lo aseguro porque yo creo que esto es de las cosas que a mí más me ha ayudado. Exigirme, ponerme siempre la vara un poquito más alta. Y en cualquier área, mujer. La segunda cosa, y está muy relacionada con la anterior, es que seas una mujer ambiciosa, astuta y organizada. Sí, exígete mucho a ti misma y al mismo tiempo tienes que ser organizada y muy ambiciosa. Eso es ser inteligente. Sea ambiciosa, exígete y sé organizada. Si tú te planificas para ser una mujer segura de sí misma, tú lo vas a lograr. Gestiona bien tu dinero, mujer. Si tienes deudas, sal de deudas. Hay un libro que yo les compartí el otro día, lo tengo aquí. Y a este, es una joya si tú tienes deudas. Te enseña un paso a paso para salir de deudas. Si ya tú saliste de deudas, pero eres de las que se gasta todo el dinero, te recomiendo este. En este libro, Tony Robbins te enseña cómo volverte rica. Dentro de este libro hay un tablero donde Tony Robbins te muestra, si tú empiezas a invertir desde los 18 años, cuánto dinero tendrías. Cómo alcanzar la libertad financiera. Cómo invertir tu dinero. Dónde invertir tu dinero. Cómo gestionar tu patrimonio. Este libro es buenísimo. Una mujer con dinero es una mujer segura de ella misma. Nosotros somos animales. El dinero da seguridad. Una mujer con dinero sabe que ella puede hacer lo que quiera, pero decide hacer lo que quiera. Ten un propósito de vida. Encuentra algo que te apasione, algo que sea más grande que tú. Algo que te motive cada día a continuar. Algo que te llene de ilusión. Dale sentido a tu vida. Yo conozco mucha gente que me dice, ay Meli, es que yo no sé a mí qué me gusta. Ay Meli, es que yo no sé yo qué puedo hacer. Ay Meli, es que yo no sé en qué soy buena. Ay Meli, es que esto. Ay Meli, es que es lo otro. Mira, si tú no sabes qué hacer con tu vida, tú necesitas... Tu objetivo principal en este momento es definir qué es lo que quieres hacer con tu vida. Y yo creo que este final de año es el mejor momento para que lo hagas. Bueno, tú puedes hacerlo un viernes de pleno verano. Yo soy de las que no espera que sea lunes para hacer algo. Si se me viene la idea y es viernes y es de noche, lo hago a esas horas. Pero si tú eres de esas que le gusta el 31 de diciembre y se come las dos ciguitas y... Bueno, entonces planifícate para que el 2023 sea el año en el que descubres, en el que decides sobre todo, qué es lo que vas a hacer con tu vida. Siguiente. No seas conformista. No te conformes. Eso no quiere decir que no seas agradecida. Yo soy una mujer muy agradecida. Muy agradecida por todas las bendiciones que Dios me ha dado. Pero no me conformo. Yo quiero más. Yo quiero más. Y a veces la gente me critica por eso. Hasta la gente más cercana. Y eso sería como otro punto adicional que te agregaría. Tienes que deshacerte del que dirán. Si tú quieres ser una mujer segura de ti misma, tienes que caminar con convicción. Tienes que hacer lo que tú quieres hacer. Incluso si las otras personas a tu alrededor hablan o no están de acuerdo. Porque muchas veces las personas que más hablan son las personas que más tienes cerca. Siguiente. Supera tus miedos. Haz una lista, mujer, de las cosas que más te dan miedo. Las cosas que te gustaría hacer y que no las haces por miedo. Yo, por ejemplo, un miedo muy reciente que tenía era pararme frente a las personas en una conferencia. Porque estaba acostumbrada a la dinámica de los videos. Pero yo superé mi miedo. Yo lo hice con miedo. Porque no se trata de que te deshagas del miedo, sino que lo hagas aún con miedo. Y entre más lo hagas, más fácil se vuelve. Yo ya llevo tres conferencias. El 7 de enero tengo otra. El 28 de enero tengo otra. El 11 de febrero tengo el evento Más Mujer. Y es seguro que entre más me pare enfrente de un gran público, más cómoda me voy a sentir. Entonces, supera tus miedos. Y luego vienes y me cuentas cómo te sientes. Cualquier miedo que tengas, mujer. A mí también me dan miedo las alturas. Y yo me monto en esas ruedas. En las ruedas esas que son de la ciudad de Hierro. Y cada vez que me monto me da miedo, pero me monto. Y por último, mujer. Una mujer segura de ella misma es flexible. No se quiebra. Se doblega a veces. Acepta. Tiene compasión de ella. Acepta sus errores. Acepta que se equivocó. No se viene abajo. Continúa. Y si tiene que detenerse para coger aire, se detiene. Coge una pausa, pero nunca para. Así que quiero invitarte, mujer, a que te unas a reprogramarme. Te dije que te exijas a ti misma. Una manera de exigirte a ti misma es uniéndote a reprogramarme. Y comprometerte contigo misma a hacer todos los ejercicios sin falta cada día durante 30 días. Luego de 30 días me dices, si tu confianza en ti misma no aumentó. Luego de 30 días vienes aquí y me dices, si no te sientes más segura de ti misma, con más ganas, con más fuerza. Más radiante, más sonriente. Llena de amor, llena de alegría, llena de ganas. ¿Vale? Te voy a dejar el enlace por aquí abajo para que te inscribas. Y aproveches que yo lo voy a hacer junto contigo. Porque este es un reto grabado. Es un curso grabado. Pero yo lo voy a hacer en vivo contigo cada día durante 30 días. Del primero al 30 de enero. Así que inscríbete aquí debajo. Te mando muchos besitos mujer. Y nos vemos mañana con un nuevo video. Chao, chao. Aprenda a enamorar, a conquistar y a seducir con tus encantos al hombre que te gusta. Descubre los secretos de esas mujeres que sí tienen éxito en el amor. En el primer libro te enseñaré a enamorarlo. En el segundo aprenderás a conservarlo. Conoce los cuatro pilares de un matrimonio bonito y duradero. Una de las experiencias más bonitas de la vida es encontrar una pareja con la que puedas hacer equipo y construir un gran legado juntos. Con el tercer libro crearás un gran propósito de vida en pareja. Mujer, construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños. Mujer, construye la vida de tus sueños.